Música ¿Cómo es la macarena? No sé si ya las vieron, pero están super padre en televisión, hasta salimos ganando. ¡Apústale! ¡Uy, me duele! ¡Me lo voy a salir! ¡Quítalo! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡No hay poco! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¿Cómo sirve esto? ¿Cómo sirve? El chulo. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Y bueno, fue ahí cuando entré al estudio y dije, oh, qué lugar tan enorme. Fue ahí cuando me encontré a Freddy y, oh, él estaba ahí grabando con ti. ¡Radios! No sé cómo explicar esta experiencia. Cos y Freddy se sintieron muy afortunados de estar ese día ahí. No quería irme de ahí. El lugar es fantástico. ¡Ay! Más de siete y diez guitarras. ¡Era un lugar enorme esa vez! ¡Es un lugar gigante! ¡Es un lugar gigante! Cuando entraron los chicos, desde el principio dije, que son buenos cantantes y lo son. Cuando dieron la primer nota... Dije, eso no lo haces. ¡No, no, no! ¡Mi piel se erizó de una manera impresionante! ¡Nunca había sentido algo igual! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Sabes! Parece que Papá Noel no entregara los regalos esta noche. ¡Rayos, sube a la furgoneta! Siempre hay una... No me la sé. ¿Tu hermana te quería matar cuando eras chiquito? Sí. A ver, cuenta de cuándo te quiso matar. Pues... Bueno, primero cuando le dieron la noticia a mi hermana, no se emocionó. Ya. Mi mamá me acostaba en su cama y me ponía dos almohadas al lado para que no rodara y me cayera. Pero, este, pues mi mamá estaba haciendo una reunión y mi hermana aprovechó la oportunidad de que no estaba... Mi mamá cuidándome y subió así y mi mamá como que la vio y sintió algo raro y en eso escuchó. Así que yo empecé a llorar. Pues empecé a llorar y mi mamá subió corriendo y cuando llegó yo no estaba en la cama, sino mi hermana me estaba metiendo abajo de la cama. ¿Estás jugando? ¿Por qué yo no estoy jugando? La retroactividad negativa ya no pela. Entonces sigue aumentando. Entonces se desnaturalizan todas las proteínas y entonces esa proteína ya no existe. Pero te mueres. Entonces ya no puede ser eso porque ya está muerto el paciente y ya no puede salvarlo. No sé, esperas de acá por lo menos seis. Ya que ahora te pones a trabajar. Llega antes que tú, hijo. Fin del ensayo. ¿Cómo se sienten, chavos? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes después del ensayo? Estoy destruido. ¿Cómo te sientes después del ensayo? Tranquilo. Ahí está en rec. Estoy concentrado en el manejo. Estoy destruido. Hola. Tengo cara de cámara. Cuéntenme qué hicieron hoy. Nos cachamos unas cuantas sandías. Mi dedo me quedó chiquito. No, no me interesa. A ver, ¿me pueden enseñar lo que te pasó en el cuello? No, la verdad es que no me interesa. Fue en el concurso. Tampoco me interesa. Fue en el concurso. Hay un momento de mi vida que, que ya no quiero verlos. Pero despierto y están ahí Comprendo que son parte de mi vida estos roedores Pero ya no están Y bueno, esa es una de las cosas que pasa en este ambiente de la música Perder a tus seres queridos, amigos Pasa, pasa No encuentro la forma de expresar ese odio hacia mi, ¿sabes? Bailar en la cabeza Bailar en la cabeza ¿Estás parado en tu cabeza? ¿Esto es crema? ¿Esto es crema? No me gusta la crema ¿Qué es eso? Porque tengo hambre y puedo comerme toda esta crema Ahora no es de mal gusto enseñando tu comida a la cámara ¿Quién dice? ¿Jos, piensas avanzar algún día? Es que vieron mal mi nombre otra vez Y a Freddy le cambiaron el nombre para Eddie Y el mío no sé qué dice Sinaferonte Sinaferonte Bueno, ese nombre se lo puso él ¿Por qué? Siempre quise que mi madre me llamara así Pero aparte le dijo ¿A nombre de quién? Sinaferonte Sinaferonte ¿Por qué? Me da nauseas ¿A quién no le gusta el pastel? A mí ¿A quién? Sinaferonte ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy todo despeinado, Alonso, ¿cómo te atreves? Tápate tus alas. De peinadores y de colores. Sí, mira. En mis tiempos, con 10 pesos nos alcanzaba para comprar que el gansito que la chapa. Y las papitas. Y ahora, ni para una paleta. A verla, soy Alonso, la hada madrina. Oh no, estos chicos han perdido la chispa del amor y la amistad. Tengo que hacer un hechizo, que no suena de nuevo. ¿No te da pena? No, es que es la mañana. Me das pena. Me paré muy temprano. ¿Sabes a qué hora entré a clases hoy? A qué hora. A las 7. Yo a las 5 de la mañana, salí a correr, preparé el desayuno, ordené a las vacas. Tecnología en el baño. Me gusta el jabón. Alonso. Me gusta el jabón. If you want me to Say something I'm giving up on you Este pan resulta que lo trajo Una amiga de mi pancia Es un pan Pan de bellota ¿Cómo dice? Give me your best Give me your best Give me your best Ay Oigan, esperenme Cuéntame Uy, casi me maté Estamos a punto de cobrar No, de pagar por H2O Oigan Venga todo el mundo Y vamos a bailar Sigan sus latidos Déjate llevar ¿Qué fue eso? ¿Qué? No es cierto, le piqué algo con la mochila Aparte temas ¡Así que llegamos tarde! ¡Adiós! ¡Soy Dios! Antes de entrar en CD9 Me dedicaba a hacer piruetas con pizzas Toda la gente Encargaba pizza solo por sus acrobacias Parece Simba ¿Simba? Sí, mira. ¿Por qué se le vi la cara así? Este chicle no ha sido mordido por nadie, Alonso. Otro, otro para Alonso. Chicles, chicles, chicles. Come, come, come. Eres una mala persona. Mastica, mastica. Freddy tenía una bolita de chicle. Miren, la broma era, yo tenía que hacer que tú dijeras eso para que cuando tú abrías la boca, Freddy aventara el proyectil. Y entrara directo a tu boca. Pero fracasamos. Fue una decepción. Etchala, no importa lo que suceda siempre, el día de hoy. Hoy presentamos, Doku. Vanamekusei. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Para vivir así. Cuando se aprendí, Hakuna Matata. ¡Pollito! ¡Marca el pollito! A ver, hazle el efecto. Ahora con Freddy, ahora con Freddy. Que mierda ya no tengo que hacer. ¡No sé qué haces! ¡Qué! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Quién? Su cara de enojado ya. Repítelo porque... ¿Qué? ¿Quién? ¡Eh?! ¡Eh! Su cara de enojado en su cara. ¿Ó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡ 지금 se me ofendió! Bueno, ha pasado algo extraño Estoy seguro que por aquí alguien tocó la puerta ¿Pero quién fue? Lo volvieron a sentir, lo sintieron, lo grabaste Lo grabaste, lo grabaste No hay nadie No sé si estás sintiendo esto en el estudio, Benjamín, pero... Bueno, digan algo gracioso, ¿no? Por algo estoy grabando ¿Algo muy gracioso? Ya, abre, ¿no? ¿A quién te pareces? No, porque si no quito el récord Ay, Jimena Sariñana Jimena Sariñana está grabando Programa Sariñana No, no, Jimena Sariplayer Me he dado cuenta que no pude dejar esas caras A ver... Bicho insignia horrible Te estás cruzando la rayita Te apierto que es una rayita Y la estás cruzando No, no, no ¿Qué? Paren Paren Como ayer que yo estaba dormido aquí atrás Cómo se quiso dormir o no sé qué intentó aquí de este lado No me dejaba dormir, nada más subía Le hacía, hey bro, ¿qué estás escuchando? Le hacía, Pink Floyd, nos vemos al rato, se acuesta, no pasaba ni 3 segundos y jamás había escuchado esta canción con audífonos y está, no paraba, así 4 minutos y ya sale y me dice, ya, pero así agotado, ya no me hagas caso, no me hagas caso, si no, no voy a parar. Oh, qué fragancia, qué fragancia, qué bonita fragancia, qué eficaz. ¿Kiwi? Mita en eso, mita en eso. Mita en eso, mita en eso. Gracias.